Un ecocardiograma es una prueba que no duele y no causa daño y que utiliza ondas de sonido de alta frecuencia, el ultrasonido, para examinar la anatomía del corazón y su función. Una prueba de esfuerzo encaminadora evalúa la respuesta del corazón a actividad física al observar su pulso, presión arterial y electrocardiograma mientras hace ejercicio en una caminadora. Cuando se combinan las dos pruebas, se puede evaluar la condición del corazón en reposo durante la realización de esfuerzo y finalizado éste. Esto le puede informar a su médico si usted tiene bloqueos significativos en las arterias del corazón. Otra información obtenida incluye una evaluación de la función del corazón y el estatus de las válvulas cardíacas. Razones frecuentes para someterse a un ecocardiograma. Para determinar si existe daño en las arterias coronarias y si se requiere mayor evaluación o tratamiento. Para evaluar el progreso tras un importante evento cardíaco como un infarto o una cirugía. Para investigar el impacto del esfuerzo en la función de las válvulas cardíacas. No coma ni fume tres horas antes de la prueba. Puede tomar agua. Tome sus medicamentos de siempre con agua a menos que reciba otras instrucciones de su médico o enfermero. Es posible que los diabéticos que usan insulina o medicinas que bajan el azúcar deban modificar su dosis. Por favor consulte con su médico si no está seguro. Póngase ropa holgada que permita fácil acceso al pecho y zapatos cómodos y apropiados para caminar. La prueba de esfuerzo en la caminadora. La prueba entera tomará aproximadamente una hora, pero de esta hora usted caminará en la caminadora durante unos 10 minutos. Personal médico especialmente capacitado realizará la prueba de esfuerzo en el laboratorio de pruebas de esfuerzo. Se le pedirá que se desnude de la cintura para arriba y le darán una bata que deja expuesta una pequeña parte del pecho. Le pondrán electrodos en el pecho que están conectados con cables para hacer seguimiento constante del electrocardiograma durante la prueba. En el caso de los hombres, puede que se le rasure parte del pecho para asegurar un buen contacto entre la piel y los electrodos. Le pondrán una banda en el brazo para tomar la presión antes, durante y después del ejercicio. Luego, se le pedirá que se eche sobre una mesa de diagnóstico y el sonógrafo, un técnico especialmente capacitado para realizar pruebas de ultrasonido, le sacará una imagen ecográfica del corazón usando gel soluble en agua y un pequeño transductor que se maneja con una mano. Se reducirá la intensidad de la luz en la sala para disminuir el brillo, de manera que el sonógrafo pueda ver mejor la imagen en el monitor. Las imágenes obtenidas durante la ecografía se grabarán en video. Luego, andará en la caminadora, que es una faja rotatoria eléctrica cuya inclinación puede modificarse. La velocidad y la pendiente aumentarán gradualmente para asemejar una caminata cuesta arriba. Le tomarán la presión intermitentemente y a ratos le preguntarán si está teniendo algún síntoma. Lo animarán a hacer ejercicio durante el mayor tiempo que pueda. Si nota dolor de pecho, mareo, debilidad, sensación de desmayo o dolor en las piernas, comuníquelo tan pronto como ocurran estos síntomas. Inmediatamente después de parar, lo ayudarán a volver rápidamente a la mesa de diagnóstico y nuevamente el sonógrafo le sacará imágenes ecocardiográficas del corazón. Es posible que le pidan aguantar la respiración por breves momentos durante este tiempo para sacar las mejores imágenes posibles. Lo ideal es obtener las imágenes post-esfuerzo dentro del minuto que ha finalizado el ejercicio. Continuarán vigilándolo hasta que su ritmo cardíaco y presión arterial vuelvan a niveles normales. ¿Es segura? Sí, la prueba de esfuerzo es muy segura. La posibilidad de una complicación seria, como infarto o muerte, es menor de una en 10.000. Es importante tener en mente que el personal que lo vigilará, continua y extensamente durante toda la prueba, tiene experiencia y detendrán la prueba si hay alguna indicación de que seguir con el ejercicio es peligroso. No hay informes de complicaciones relacionadas con el uso de ultrasonido. ¿Cuándo me darán los resultados? Un cardiólogo revisará e interpretará su prueba y un médico se pondrá en contacto con usted para darle el informe.